¡Suscríbete! 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 poner caliente. Dale, déjame pasar. No me amenaces. Vamos por la buena, tráela acá. Por la buena es que no está, no está, Julio, no está. En serio, te digo, se está dando una vuelta. ¿Qué me estás amenazando, Julio? ¿Me estás amenazando? ¿Qué me estás amenazando? No, no pasa nada. ¡Para la policía, Julio, para! No te pongas violento, me molesta. Me vas a asustar a mí con la policía. No me vas a dejar de la puerta de mi casa porque no me gustan, Julio. Estas cosas a mí no me gustan. Bueno, entonces traer a Lucía acá y se acabó el problema. Pero no estás, se puede dar una vuelta porque está podrida. Julio, está podrida, está agotada de estas cosas también. ¿Qué la estás encubriendo? No estoy encubriendo a nadie. Ay, ¿qué estás diciendo? Pasá, Julio, querés pasar, pasar. Querés darte el gusto, pasar. Bueno, está bien, está bien. Si la ves, decíle que la hija tuvo un accidente, ¿sabés? Y que no está nada bien. ¿Qué le pasó? De parte mía. Nada, un accidente. Comentarle eso. Cándame en el colegio secundario. Profesora abusa de alguna menor de edad. El profesor Buenaventura renunció al colegio por los citados motivos. Por razones legales se omite en el presente informe el nombre de la menor actuante. Septiembre de 1990. No te andas. Hola, este es un mensaje para Lucía. Lucía, soy Florencia. Mira, no sé qué pasó. Parece que Malenita tuvo un accidente en el campamento. Así que, no sé, anda para tu casa y cualquier cosa llamame. Te mando un beso. Vale. ¿Te llamó un taxi? Vale. Mi hermanito, por Dios. La estrategia que estamos usando no está dando resultado. Bueno, fuiste vos la de la idea que si te oponías a mi relación con Emma, ella iba a ceder solo para... para contradecirte, ¿no? Me equivoqué, me equivoqué. Y no es porque no haya dicho bien mi papel, te lo aseguro, Lucía. Ah, claro. ¿Y entonces? Bueno, ha surgido un inconveniente. Parece que ella se está interesando por otra persona. Y si es así, yo no puedo hacer mucho. ¿Cómo que no podés hacer mucho? Vos no podés hacer mucho. Vos tenés muchísimos recursos, te conozco muy bien. Mirá, Renzo, mi hija ya no es la chiquilina que yo pueda manejar, me antojo. ¿Y? La pobre ha tenido muy pocos hombres en su vida, pero los pocos que tuvo han sido muy pocos hombres. No te gastes en ironía, no digas pavada. Si yo no te haces caso, será porque no le ofrecés lo que necesita. ¿Quién es el otro? No, no sé. Averiguá. Averiguá, porque si Emma no está al lado mío, vos la vas a pasar muy mal. ¿Y sabés a qué me refiero? Yo hice lo que pude. ¡Hacé más! No fue suficiente. ¿Qué querés? Que le ponga una pistola en la cabeza para que se enamore de vos. Vos me conocés muy bien. Y sabés que no amenazo en vano. Si amenazo, cumplo. Y si Emma no está al lado mío, vos vas a terminar en la cárcel. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Por qué se callaron? Que estaban hablando de algo que yo no podía escuchar. ¿Cómo se hizo? De verdad, me voy. Está todo bien, ¿eh? Sí, claro. Quedate, está todo bien. Estamos hablando del supuesto romance entre el alumno y el profesor. ¿Ah, tiene el dato ya? No, estamos esperando que el señor sea digno de decirlo. Dale, Carlos, ¿hablá? No sabe nada. Sí que sabe. Dale, Carlos. Me tengo que ir ahora. Después hablamos. No, no. Ahora no te vas a ir. No, además, viste, no me gustan los chismes y... ¿Y qué tenemos que hablar? De este mes que choco. Ven, algo sabe y no lo quiere decir. Dejá, si se quiere que se vaya, está en Napa que aparte por él no vamos a enterar de nada. Siempre se entera último de todas las cosas. Ross sí que sabe algo. ¿No viste que se cayó cuando llegó Carolina? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Vos sabés algo de todo esto? No, no, nada. Y la verdad no me importa mucho. ¿Vamos para casa? ¿Quieres dormir? Dale, vamos. Ay. Quédate, tranquilo. Abusaste y lo agarramos en el colegio. Julio. Julio. Julio, por Dios, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Malda, Julio? Decime dónde está. ¿Qué le pasó? Julio, por Dios, contéstame. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está, Julio? Contéstame. Por favor, te lo pido. ¡Hablá, Julio! ¿Dónde está Malena? ¿Dónde está? Tenés olor a hombre, Lucía. ¿Qué? Que tenés olor a hombre. ¿Con quién estuviste? Sí. Sí. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo, Tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. ¿Con quién estuviste? ¿Qué me estás diciendo, Julio? ¿Sos tarado? Que tenés olor a hombre y quiero saber con quién... ¿Dónde está Malena? Contéstame. ¿Dónde está Malena? ¿Quieres saber dónde está mi hija? ¿Dónde está? Nada. No le pasó nada, Malena. No le pasó nada. Falsa alarma. ¿Cómo que no le pasó nada? No le pasó nada. Falsa alarma. Está bien. Decime que está bien. ¿Está bien? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Está perfecta. ¿Con quién carajo estuviste? Contéstame. ¿Con quién carajo estuviste? No me podés hacer eso. ¿Con quién carajo estuviste? ¿No me podés hacer eso? No podés ser tan hijo de puta, Julio. ¿Cómo me te vas a pintar con una cosa así en mi hija? Calmate, calmate. Por favor, Lucía, calmate. No te quiero pegar de vuelta. No quiero ir preso. Contéstame lo que te estoy preguntando. Quiero saber con quién carajo estuviste porque tenés olor a hombre. ¿De ser tan poco hombre? No podés hablar conmigo un poco. No podés entenderme a mí lo que estoy pasando yo. Que yo llego a mi casa y encuentro la cama de los dos vacía y salgo desesperado a buscarte y no te encuentro. ¡No hables más! ¡No hables más! ¡Cállate la boca porque me das asco! ¡No hables más! Hola. Ah, Flor. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Era una mentira de Julio. Está bien. Quedate tranquila. Después hablamos. Hijo de puta. O sea que lo de Malenita no es cierto. Está bien. Gracias, Florencia. Gracias. Hasta mañana. ¿No te das cuenta, Caro, que estaban hablando de vos? ¿Vos querés decir que la piba que está saliendo con el profesor soy yo? Y, Caro, es obvio. Es obvio que sos vos y Franco. No, decididamente vos estás un poco, no te digo mucho, pero un poco loca estás. Pero no. Con lo que pasó y encima que fuiste a la casa de Franco. Bueno, está bien. Ya sabés por qué fui a la casa de Franco. Sí, yo ya sé, Caro. Bueno, aparte a la única persona que se lo conté es a vos. Así que no hay manera. No hay manera, Luis. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que fui yo la que hablé? No lo puedo creer. No, te estoy diciendo que la única persona que se lo dije es a vos. Nadie más. Y Franco, por su parte, no creo que haya dicho nada tampoco. Bueno, yo tampoco dije nada. ¿Qué sé yo? No sé, por ahí alguien te vio entrar a la casa de Franco y viste cómo son todos acá. Son unos chusmas. ¿Te acordás el caso de la mujer de Gavito... Gavito Tagliatelli. Qué burro. Bueno, que la vieron entrar al telo con el socio. Bueno, qué sé yo. No sé, o por ahí fue un invento de Carlos para llamar la atención. Bueno, me ayudas a terminar de hacer la cama, che. Dale. ¿Vas a desayunar? No. No, no tengo tiempo. ¿Averiguaste algo sobre el legajo de Buenaventura? Sí, sí, averigué. ¿Sí? Y nada, mamá, ¿qué? Va a tardar unos días, lo está buscando, Pilar. Pero no es tan fácil esto. Bueno, me voy. Hija, quiero hablar con vos. Mamá, no tengo tiempo, se me está haciendo tarde. Se trata de Renzo. No quiero hablar nada de Renzo. Yo sí. Buenos días. Ah, llegaste justo. ¿Para qué? Eh, si hubiera tenido un hijo, esto es lo que me hubiera gustado hacer. Llevarle mate toda la mañana. Para esto llegaste justo. Tomá. Don Antonio, dos cositas, miren. Está tiempo de dos cosas. Una, de convencerme que el mate me puede gustar. Dos, ¿qué le pasó a Charles Chaplin? ¿Qué le pasó? 70 años tuvo un hijo. Eh, bueno, pero no puede. Eh, no, sí, puedo, pero... ¿Puede o no puede? Sí, pero lo que no puede hacer es jugarle a la pelota. Chaplin tampoco podía jugarle a la pelota. ¿Y yo jugué a la pelota con mi padre? ¿Y eso te jode? ¿Esto qué es? ¿Amargo o dulce? ¿Qué es esto? Mexo, mexo. Eh, si me jode. Y sí, sí, me hubiese gustado, no sé, tener ese tipo de recuerdos con mi padre. No sé, no le conozco la cara a Don Antonio, ya se lo dije, aunque... Anda cerca. ¿Ah, sí? Anda dando vuelta. Sí. Me lo dijo mi madre, sí. Ah, ¿tu madre te lo dijo? Sí. ¿Y qué más te dijo? ¿Sobre qué? Sobre eso, de tu padre que anda dando vuelta. Ah, que quiere verme, que quiere conocerme. Ahora, es tan dura, después de tantos años. ¿Y vos qué harías si se presenta así de golpe? ¿Le darías vuelta la cara o tratarías de conversar con él? Y tengo, tengo sentimientos encontrados, Don Antonio. Por momentos, tengo muchas ganas de abrazarlo, muchas ganas de recuperar el tiempo perdido, de... ¡Sí, primo! Nos cagó la vida, nos cagó la vida. Permiso, ¿eh? ¿Qué? Primo. Te felicito. ¿Por qué? ¿Tucha esta medallita? ¿Sí? ¿Dónde estaba? Estaba en mi cuarto, donde dormía Lucía. Te felicito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No puedo creer como Julio llegó al punto de usar a Malenita para una cosa así. Te juro que me pegué un susto, un susto. Me pegué que... Una torrante. Hola, Omar. Hola, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué van a tomar, chica? Un café con leche, ¿querés? Sí, yo también quiero un café con leche. ¿Dos? ¿Dito? ¿No? ¿Ves? No, yo te iba a avisar, ¿viste? Después dije, no le aviso. No, no le aviso porque es la nena. Está bien, me tenías que avisar. Si hubiera sido cierto, tenías que avisarme. Está bien. Ahora, cuando vos te enteraste que eso era mentira, ¿qué hiciste? Sí, me dio ganas de matarlo y de... ¿De qué? De irme a la mierda, de separarme de una buena vez. Hola, pero qué rápido. Aquí todo es así, mi amor. ¿El servicio está? Gracias. Gracias, Omar. Dale, unas medias. No aguanto más. Estoy arrepentida de haber sido tan dura con vos con respecto a este asunto. Lo que pasa es que soy tu madre, me preocupo. A veces me preocupo demasiado. Sé que sos una mujer mayor y que yo no tengo ningún derecho a meterme y opinar sobre a quién tenés que ver y a quién no. Eso no se falta ni que lo clares, por supuesto. Algo más tenés que decirme, es muy tarde. No quiero llegar tarde al colegio. En vista del cariz que está tomando este asunto... ¿Qué cariz, mamá? ¿Qué cariz? Renzo te ha propuesto matrimonio, ¿no? Me imagino... No te imagines nada. No te preocupes porque no voy a aceptar. No me voy a casar ni con Renzo ni con nadie. No me interesa casarme. Es lo último que me importa. Buenos días. ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? 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 Claro. Franco, tenemos que hablar. Es importante. Apareció nuevamente el tipo. Prefiero no hablar acá, en otro lugar, mejor. Venimos a ver. No, no, en otro lugar, Franco, en otro lugar. En tu casa, voy a tu casa. No, en casa, Carolina. ¿Qué pasó? Qué mal. ¿Querés un café? Me acabo de enganchar la pollera y no es la mejor forma de empezar un día para una mujer. Así que te pido, por favor, que no discutamos, Franco. No quiero discutir, te estoy ofreciendo un café. Bueno, sí, justamente. Me estás ofreciendo un café, querés charlar, me estás sacando una conversación. Y vos sabés cómo termina esto, con mis libros volando por el aire y sabés perfectamente en qué dirección y los necesito para dar clases. Te estoy invitando con un café amigablemente. ¿Ah, sí? Bueno, me parece bien. Así que... ¿Querés ser amigable? Sí, en la medida que sea posible, obviamente, sí. ¿Qué te parece mi idea de ser amigables? Un tanto exagerada. El concepto que yo tenía de la palabra amigable es otro, pero bueno. Sí. Igual, de todos modos. Ya veo. Qué pena. ¿Qué? Y porque mi concepto de ser amigables es un poquito más divertido. ¡Buen día! Para vos será buen día. Epa. Eh, no, este, se le rompió el... ¿Qué fue? ¿La falda? ¿El tajo? El tajo de la falda. No te preocupes. No, me pasa, me pasa. ¿Querés un café? Perdón, eh. Bueno, cómo no. Marche. Hola. Hola. Sí, habla el nene. ¿Estás ocupada? Epa. ¿Cómo te va? Precioso. No, no, no estoy ocupada. En realidad estaba esperando tu llamado. Bueno, eh, 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 eh. Sí, estaba pensando que, 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 que bueno, tengo ganas de verte esta tarde. ¿Qué te parece si nos encontramos? Bueno, sí, me parece bien. ¿Te parece bien en, en el bar de la otra vez? Sí. No, ¿sabes qué? Hay una, una a la vuelta que queda ahí sobre el río. Está buenísima, mucho mejor. ¿Te parece ahí a las siete? Perfecto. Sí, no te voy a hacer esperar ni un minuto. Chao. Chao. No, no, no quiero café. Gracias. Hola, hola. El fascículo está mañana, eh. Qué día, loco. Qué día. No te pongas así. Sí, sí. Estuviste mal. ¿Qué querés que estuve mal? Pero por lo menos conseguí que Lucía venga a casa. ¿Viste? ¿Qué querés que haga? Bueno, estuve mal, estuve mal. No encontré otra cosa para hacer. ¿Qué querés que haga? Y no haga nada. Porque cada vez hace algo te manda algún mocaso. Claro, claro. Porque vos sos maradona. Reserva el derecho de admisión, muchachos. Te pido, por favor. ¿Eh? Bajá los decibeles. No estamos para chistes, ¿viste? Hoy te tirás un pedo y se arma un tiroteo. Así que bajá la adrenalina, ¿viste? Mirá vos si sabré yo o no. Si hay tiroteo. ¿Vos qué sabés? Si vos no sabés nada, a ver qué sabés. Por lo menos lo que sé es que Lucía tiene ganas de asesinarte. ¿Sabés? 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 ¿Vos viste algo? ¿Qué, qué, qué? Florencia y Lucía vinieron a desayunar esta mañana acá y te digo que por la manera de morder la media luna estaba pensando en vos, te digo, ¿no? Sí. En vos pensaría, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá está el registro de profesores. Muy bien, gracias. Eh, Margarita. Sí. ¿El profesor Buenaventura está en el colegio? Está por entrar a clase. Bueno, decíle que cuando termine venga que quiero verlo, por favor. Escucho y obedezco. Dale, nene, lo decís de una vez. Loco, tengo que estudiar. ¿Qué tenés que estudiar? Eh, decílo, dale. Carlos, Agustín, ya está. No sabe nada. No sé. Sí, lo sabés. Dale, Carlos, no seas cagón. Nunca sabe nada. Ya fue. Ay, ay, ay. Estos siguen con el asunto del alumno y del profesor. Karen, igual no tiene ningún motivo para pensar que entre Franco y yo pasa algo, así que... Aparte es mentira. No sé por qué nos hacemos problema. Es mentira. O no. Estoy estudiando. Bueno, quizás tengas razón y no están hablando de vos. ¿A dónde vas? Escucha. Quédatelo. ¿Qué onda? No, pasa que este es el que no sabe nada y sabe. Sí, sabe. Ah, esto creo que Carlos sabe todo. Es el que sale con el profesor, ¿entendés? Ah, buenísimo. No, este no sabe nada. ¿Se quiere saber? Yo no dije que sabía. Bueno, acá. Yo no dije que tenía una idea. Bueno, te llené cuál es mi idea. Yo no tengo un bañazo. ¿Qué va a ser? No te lo bueno. No. Carlos, ¿viste cómo se miraron? ¿Cómo se miraron? ¿Por qué no lo dijiste? Decílo vos, Paula. Yo no puedo decirlo. Lo llevo muy mal con Carolina. No me van a creer. Y yo tampoco te creo. ¿Qué? ¿Qué nos van a creer? ¿Qué? ¿Qué pasó? El que pasa es que Carlos nos quería contar algo. Así que... Tiempo alta para todos. No. No les... No. ¿Qué era? Estaba con la poesía. Bien, bien. ¿Qué leías? Eh... García Lorca. El yojo le falta. Sí, porque está ciego. Hoy es Leopoldo Marechal. ¿Te voy a matar? Y Bruno Cosme, dígame usted que es una persona inteligente. Cadenita con la medallita. Se pierde en una cama. Dele. A ver si podemos hacer algo hoy. ¿Dele qué? ¿Cómo dele qué? Le estoy diciendo la medallita con la cadenita. Se pierde en una cama y me dice dele qué. No me entiende, viejo. Es que no le hiciste la pregunta. No te puede responder. Pero le estoy preguntando... Me dice dele qué. La cadenita en la cama. ¿Quién se acostó en la cama? ¿Vos querés decir que si el tipo está acostado en la cama y está la medallita ahí, si se acostó o no? ¿O querés decir que se perdió la medallita y a ver si el tipo estaba acostado? Pero claro. Quiere decir que Franco y Lucía estaban acostados en la cama. A ver si me entiende. Cosme. Este... Estamos duros, eh. No va. No va. Si no va. Esperá. 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 A ver qué quiero entender. Franco y Lucía. Permiso. Cama. Acostado. Definime acostados. Franco y Lucía estaban en la cama. Don Antonio. Estaban haciendo su coda. A ver. No entiendo que él quiere que se lo diga. Me está cargando el... Tarabo este, ¿no? No. No, no. No está. No te está cargando. Usted me parece que... Venimos mal, eh. Muy lento esta. Cosme, ¿no? Pensé que era inteligente. Me equivoqué. Bueno, niña. Listo. Parece una princesa. Mira. ¿Te gusta cómo te quedó? Recomoada. Recomoada. ¿Podés bajar ahí? Qué alta. Ya está chica. Serían diez, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau. Chau, Jessy. Saludos a tu papá, eh. Bueno, chau. Que la pasen bien. Salvega. Es una decisión tomada. Entonces te vas a separar de Julio. Ya está todo. Estás tranquila. Lo pensaste. Lo meditaste. Sí, Flor. Sí, Flor. Estoy tranquila. Estoy muy tranquila. Y desde mi tranquilidad te digo que me voy a separar. Que ya lo pensé. Que es una decisión tomada. Que no aguanto más. Ya sé. Bueno, yo te digo porque también pensá que ustedes con Julio se querían mucho, ¿no? Y tuvieron una buena relación. Y sería bueno que terminaran bien. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Nos queríamos mucho. Mucho. Muchísimo nos queríamos. Pero eso es tiempo pasado. Ahora estamos en el presente. Mirá cómo me quiere. Sí, ya sé. No, yo pienso en la nena, viste. Porque ahora viene del campamento. Va a ver que en la casa le cayó la bomba atómica por poco, viste. La nena va a estar desesperada, pobrecita también. Pensá en la pobre chica cuando... Yo también pienso en mi hija. ¿Qué te pensás? ¿Qué hago? Ya sé. Bueno, no te digo. Bueno, tal vez no me lo digas. Bueno, pero te lo digo para que lo pienses y te acuerdes. También pensá en Julio, pobrecito, ¿no? Yo entiendo que es una bestia, pero también pensá en él. Todo esto que le pasó es como muy fuerte, viste. Intuye que está pasando algo raro con otro tipo. No es por Julio. Te deja más tranquila, no es por Julio. ¿Cómo no es por Julio? Es por Franco. ¿Cómo por Franco? Ay, Lucía. Anoche... ¿Anoche qué? ¿Anoche? Franco, yo... ¿Qué? ¡Lucía! ¿Franco y vos qué? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Cómo nada? Lucía, contéstame. Nada, Flor. No tengo ganas de hablar. Nada, nada, Flor. Nada, déjame... Yo tengo que saber también, ¿no? Está llorando, ¿la viste? ¿Eh? ¿La viste? ¿Está llorando? Sí, está llorando, está llorando, está llorando. Sí, sí, la veía. La que me gustaría verla llorar es a mi mujer, ¿me entendés? Cuando está llorando, a lo mejor, qué sé yo, no es hasta arrepentida, ¿no? Me quiere pedir disculpas. Cuando una mujer está llorando, ¿por qué está llorando? La verdad es que yo no entiendo, ¿me entendés? A mí me gustaría verla a ella. Esperá, ponemos de acuerdo, ponemos de acuerdo. Hablamos de problema tuyo o hablamos de problema mío. Es del problema mío estoy hablando. Hablamos de problema tuyo, entonces. Bueno, el problema mío es que mi mujer nunca está, ¿me entendés? Sí. Yo vengo a buscarla, vengo a buscarla, espío, la miro y nunca está. ¿Dónde está? ¿Dónde se mete? ¿Quién? ¡Mi mujer! Qué sé yo, no se mete. Nadie me preguntaba si mete tu mujer, qué sé yo. Estamos hablando de problema mío. Bueno, está bien. Mi mujer es que está llorando. Entonces te pregunto, cuando una mujer llora, ¿qué es lo que quiere decir? La verdad es que no sé. Y yo tampoco, si siempre está llorando la mujer. ¿Cómo puedo saber que quiere decir una mujer que está llorando? Bueno, ¿por qué no vas y le preguntas a ella directamente y te saca la gana? Puede hablar con ella, ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a hablar con Florencia, eso es lo que voy a hacer. Bueno, está bien. Ahora hablemos del problema mío. Por favor, te escucho. Perdón, con permiso. Bueno, felicitaciones. Llega horario a una reunión, por fin. Pero habíamos quedado en algún horario, no. Margarita me informó recién. Sí, no, 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 no teníamos ningún horario. Ah, ah, ah. Muy bueno. Pero bueno, llega puntual. Le escucho. Perdón. Lo apago. No, 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 por favor. No, atienda, atienda. No, atienda. ¿Cómo voy a atender yo? Por favor. Atienda, no hay problema. Hola, sí. Te necesito, Franco. Tranquiliza. Perdón. No, no, no. Disculpenme. Perdón. Tranquilízate, este, eh. ¿Qué te pasa? Quiero verte. Eso me pasa. Necesito verte. Eh, no. Eh, no creo que tarde. Estoy en una reunión en el colegio. ¿Cuánto más o menos perdón? No, dos minutos. Dos minutos, no más. Dos minutos. ¿Yo puedo pedir permiso acá en la peluquería e ir para tu casa? No. 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 Por favor. No. No. Podemos encontrarnos en la tangría, entonces, ¿te parece? Dentro de una hora. Bien. Un besito. Perdón. No, por favor. No, de verdad, perdón. Eh... Temas familiares. Bueno, está bien. No hay problema. O es un problema. Hay algún problema, quiero decir, grave. No. No, no, no. No, no, no. ¿En qué estábamos? Eh, sí. Muy bien. Vayamos a lo nuestro. ¿Recuerda usted ese llamado que recibí haciendo mención a una relación entre un profesor y su alumna? Eh... Una broma de mal gusto quisiera, sí. Ojalá. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá fuese solamente eso. Todavía no lo sé, pero bueno, vamos a suponer que fuese verdad. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinaría, no? En ese caso. Eh... Que... Que bueno que es poco ético. Que... Es totalmente desagradable. Y bueno... No, no lo acepto. Coincido. ¿Coincidirá usted conmigo, entonces, que en ese caso el profesor tiene que ser separado de su cargo? ¿No? No puede ejercer, ¿verdad? Totalmente. No entiendo qué me quiere decir. Ah, en realidad ya le dije lo que quería decirle. Usted tiene problemas familiares que atender. Que son más importantes. Vaya, vaya. Eh... Pero... ¿Para qué me citó? No entiendo. Me interesaba conocer su opinión. Ah, sobre la llamada telefónica. Eso es todo. Así es. Bien. Gracias. Hasta luego. Entonces, ¿qué le digo a Gladys? No sé, Flor. Decile que me descompuse, que no tenía ganas de trabajar. Decile lo que quieras, que me da igual. Decile, decile. Total, soy una tarada, que no me puedo enterar de nada. Yo no soy para nada una porquería muy linda. No, no te enojes. Teneme paciencia. Te quiero mucho. Yo también. ¿Me llamás tontico de cosas? Sí, gracias. Cuidate. Chao. Arreglarme las manos. Sí, la base te la puedo hacer, pero las manos no te las puedo hacer porque... Perdón, ¿qué te dijo? Lucía. ¿Perdón? ¿Qué te dijo Lucía? Estoy atendiendo a la clienta, Julio. Ah, bueno, perdón, perdón. ¿Que vos también te vas a hacer las manos? No, 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 los pies, no. ¿Qué te dijo? Es el marido de Lucía, no seas ordinario con la clienta. Si querés me podés esperar un segundito ahí que ya te atiendo. En seguida te va a atender. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Estoy atendiendo, Julio. Primero voy a atender a la señora y después te voy a atender a vos, Julio. Ah, che, decime lo que te dijo. Primero me voy a atender a la señora y después te... Bueno, está bien, atende. Yo te espero acá. Después me decís lo que te dijo. Yo te pregunto. Bueno, menos mal que viniste. Te avisaron en tu casa. No, no, vine por... por mi cuenta. ¿Qué pasó? No, quería hablarte, ¿sabes? ¿Qué pasó? Este de... De Lucía, viste. Vos me entendés. Dale. No, no te entiendo. ¿Qué pasó? Lo de la medallita. A Nacho lo voy a matar. Es un bocón, yo sé que es un bocón. A Nacho lo voy a matar. Vos te estás matando solo. ¿Por qué no estoy matando solo? Porque sí, con la alumna de hace 12 años, nene. ¿Qué pasó hace 12 años, Cosme? No sé. ¿Qué pasó hace 12 años? ¿Qué quiere decir que hace 12 años que me estás mintiendo que crees en mí? No, yo creo... Eso me estás diciendo. Vas a meter la pata. No voy a meter la pata. ¿Por qué no pasó nada? No pasó nada. Sí, sí. Si lo de la medallita trasciende, ¿qué pasa? No va a trascender. No va a trascender. Porque lo que estás pensando vos, lo que estás suponiendo vos, Nacho, Antonio y... No pasó. Bueno. Está bien. No pasó por milagros. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Pasó. Pasó. Eh... No me hagas volver loco. Eh... Cosme, pasó. Pasó. Pasó algo especial. Eh... 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 No me hagas pausa. Dale. Bueno, sí, pero lo terrible de todo esto, Cosme, es que... Lo que sentí yo. Bueno, explícame, ¿verdad? ¿Qué? 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 No te voy a estar explicando lo que sentí, Cosme. No, no. Este... O sí. ¿Te gusta? Para... Déjame hablar. Por primera vez... Por primera vez... Después de tantos años... De tantos años que conozco a Lucía... Sentí que no había ninguna barrera entre los dos. Sentí que era lo más natural del mundo estar juntos... Y sentí que la amaba. ¿Puedes entender? Que la amaba. Esperá. Esperá. No, no, no. No me pongas esa cara. Yo sé que es una locura. Yo sé. Yo sé que es una locura. Yo sé. No necesito que me digas nada. Yo sé que es una locura. Menos mal que sabes. Menos mal que sabes. Te iba a hacer un discurso así. No, metete en discurso. ¿Sabes dónde? Yo sé. Escucha. ¿Qué? La que es ya la misma. No, no. Pero hace dos años no pasó nada. Sí. Pero está bien. Ahora yo te doy una pregunta. Esa alumna no pasó nada. ¿Y la otra? ¿Qué otra? ¿Lola? ¿La otra? ¿Qué Lola? La chiquitita. ¿La alumna? La que vino a verte el otro día. ¿Qué escuchaste? ¿Qué? Carolina decís. Sí. Me quedó en que quería verme, pero... No. Se las olvida. ¿Qué me olvida? ¿Qué me olvida? No mezclen las cosas, carajo. No mezclen las cosas. ¿Qué tiene que ver Lucía con Lola y con Carolina? ¿Qué tiene que ver? No me embromen más. Le gustás mucho a esa chica. No, mamá. No es así. No, mamá. No es así. No, no. Esta chica está simplemente agradecida porque estaba pasando por un momento muy especial. Simplemente es eso. No, no. Yo te digo que le gustas mucho. Yo no sé cómo no podés verlo. Estábamos el otro día de arriba mirando con come como la chica te hablaba y te miraba. Eso porque no tenés por qué estar chusmeando, mamá. Disculpame que te digas. Escuchame. Yo te voy a decir algo a vos, Frankito. Yo te voy a decir algo. Estos ojos vieron mucho en la vida. Y yo te digo que esa chica siente más que agradecimiento por vos. Comprendelo, querido. Entonces yo te digo que tenés que tener cuidado. Acordate de lo que pasó. No sería bueno que en el colegio se enteraran que ahora tenés una amistad con una alumna. Y sobre todo con una alumna como esa que te mira y hay que ver cómo te mira. Porque esa chica Carolina te mira, hijo. ¿Qué te pasa, Franco? ¿Cómo? Gracias. ¿Por? Porque tenés razón, mamá. Tenés razón. Ahora entiendo. Soy un imbécil. Soy un imbécil que se me confunden las cosas. No a mí, sino por ser como soy. Hay un rumor en el colegio y ahora entiendo a Emma. Ahora entiendo a Emma. Sí, pero no te preocupes, de verdad. No te preocupes, mamá, porque yo voy a asustar el tema. Hola. Hola, Franco. La verdad, debo admitirte que yo hoy venía un poquito así de mal humor. Pero este jueguito así de no decirnos la verdad, de ser un poco misteriosos... Me divierte, ¿eh? Debo confesarlo. Bueno, genial. A mí, en realidad, me encantaría no tener secretos con vos. Aunque más me gustaría que vos no tengas secretos conmigo. Digo, que me cuentes todo, todo. Tus más profundos secretos, tus profundas intimidades. Bueno, tranquilo, dichoncito, porque estás hablando con una señora, así que te pido un poquito más de respeto. ¿Puede ser? Bueno, discúlpeme, discúlpeme, señora. Mi intención era otra. No, 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 no. Ya sé perfectamente cuál es tu intención. Pero mirate lo que sos. Con esa camisita así rosa, planchadita. ¿Viste? Seguro que vivís con tus papis. No, por favor, por favor, mantengamos la distancia, mantengamos la relación de secretos y de misterios, por favor. Además, es lindo, los secretos son lindos. Y cuando un secreto es lindo, mucho más lindo es decirlo al oído, por ejemplo. Sí, pero uno también puede imaginarse, adivinar cosas, ¿no? Seguro, seguro. Y a ver, por ejemplo, usted, señora experimentada, ¿qué se imagina en este momento? ¿Qué piensa en este momento? Que te morís de ganas de darme un beso, eso pienso. Bueno, sí, sí, es verdad. ¿Y qué esperás, pichón? Escuchame, Nacho, no lo cargues más. Digo, porque después esas cosas terminan mal. Pero, don Antonio, usted es mi representante, me tiene que defender a mí, me parece. No lo entiendo a ninguno de nosotros. Me tiene que defender a mí, don Antonio. Aunque se hace canchero el enano maní quemado, no puede ser que diga que sale con una potra. Con una petiza sale, ¿qué? Con una potra. Ya la vamos a conocer, va a ver usted. Ya abro yo la puerta, escuchenme una cosa. Sí. ¿Qué hablan extranjero ahora? ¿Para qué? ¿Para qué hablan extranjero? ¿Para hacerme poner mal a mí? Si yo no hablo ningún idioma, ¿para qué hablan extranjero? Ni siquiera el castellano. Ni siquiera el castellano, por supuesto. ¿Qué me estás, cargando mierda usted también? No, abre la puerta. No me falte el respeto. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, adelante. Hola, tranquilito. ¿Me viniste a ver a mí? Franco está. Por eso estuvo sin ejercer todo ese tiempo. Ay, no te puedo creer. Nena, cuando se entere tu mamá te mudas a Japón vos, ¿eh? Porque se va a enterar, ¿no? No se tiene que enterar. ¿Cómo que no se va a enterar? No, nadie se lo va a decir, así de simple. A ver... Pero, ¿vas a tomar medidas? ¿Alguna medida vas a tener que tomar? ¿No? Porque este tipo es peligroso, parece por lo menos peligroso. Si hasta te engancho a vos. Ay, siempre... Salís siempre con la misma estupidez. A mí no me enganchó nadie, Pilar. No sé. Alguna medida tenés que tomar. ¿Lo vas a echar del colegio? Chau, Mari. Me gusta cómo te quedó así. Más lindo, ¿no? Sí, más lindo, ¿no? Sí, me gusta. Nos vemos. Saludos, chau. Chau, chau, chau. ¿Qué te dijo Lucía cuando estaba comiendo la medialuna? ¿Qué medialuna? La medialuna que estaba comiendo cuando habló con vos. Cuando la mordía la medialuna. Mira, Julio, yo te voy a pedir un favor enorme. No, no, no me pierdas. Decime lo que te... No, señora, cerró. Cerró. Valleció la madre de la peluquera. No, no. Estamos de dueño. Pero, Julio, dejá la pasada de la cedera. Se murió la madre de la peluquera. Bueno, no cagas. Pero, Julio... ¿Qué te dijo Lucía, carajo? ¡Decímelo! Te quiere el divorcio, Julio. No, el divorcio no. Se quiere separar por un tiempo para pensarlo. Eso es lo que me dijo... No, Julio. Lucía quiere el divorcio. Eh... Bueno, quiero que hablemos de lo que nos pasó anoche. Quiero que... Sí, sí. Yo también quería hablar con vos. Bien. Quiero que quede bien en claro, Lucía, que... Que no... Voy a divorciarme de Julio. Bien. Bien. ¿Cómo? Que voy a divorciarme de Julio. No creas que es una decisión apresurada. Lo pensé todo el día. ¿Desde anoche? Sí. Sí. Desde anoche. Lucía. No... No, no, por favor. No digas nada, por favor. Lucía, Lucía. ¿De qué tenés miedo? ¿Estás arrepentido? Contéstame. ¿Estás arrepentido? Nós no Israel. No lo sugi災rense. Facebook.